Para ir a otro lugar. Mi abuela vivía en Santa Bárbara, Granada, San José de Calda, Ciudad de Bogotá, Castilla, San Pedro Valle, Santa Cruz, Santuario, Buenaventura Valle, San Antonio, Medellín, yo nací aquí en Medellín, hasta que llegamos aquí a Moravia. Toda la familia materna y paterna son chocuanos. Trajimos el sancocho, hecho de morrillo, lleva la yuca, el plátano, la racacha, puede faltar el cilantro, la cebollita y todo eso, los condimentos, para que quede sabroso. Bueno, los chocuanos trajimos como la sabrosura, la alegría, el amor por el baile, por la danza, por la música pacífica, o sea, este barrio se llenó de alegría. Los costeños, mucho vallenato, mucho diumés, pero igual yo creo que ambos sí tienen algo muy en común y es como la sabrosura, como el amor por su cultura. Nosotros llegamos aquí a este barrio a invadir. Cuando uno llega a una parte, todo el mundo lo mira a uno rar y ahí, este vea. Tra, uno siempre piensa, es invadieron esto. Entonces uno empieza a ver como esa desconfianza, sí me entiendo. Empezaron a llegar los indígenas al morro. Construyendo los ranchos, unos en madera, otros en material y así. Ellos allá y nosotros aquí no, todos éramos así como familia unida ahí. Y también buscaban el cariño como también de nosotros, egoísta no. Ahí compartíamos cualquier cosita con ellos también, con los niños más que todo, que ellos tenían muchos niños. Y nos fuimos acomodando entre todos los que íbamos llegando, íbamos ayudando el uno al otro. Buscando una forma de vivir, más posibilidades de conseguir empleo. A estudiar o así, una mejor vida. Mi papá se vino por amor, detrás de mi mamá. Y llegaba gente nueva, ella uno volvía y empezaba pues como a mirar esas caras nuevas. Pero ahora la verdad, uno ya pasó por aquí y ellos ya también vienen con la misma condición. De buscar un refugio en donde metesen a vivir. Y también aquí en Moravia ya se sienten como algunas partes donde hay mucha población venezolana. Es que se empieza como a radicar en el barrio. Hoy estamos nosotros afortunadamente en el espacio, pero mañana no sabemos dónde vamos a estar. Entonces yo pienso que acoger a esas personas es muy importante. Estar con ellas, brindarles la atención mínima que uno pueda, siempre será la mejor solución. Que hoy son ellos, mañana somos nosotros. Dios es muy grande, Dios les abre la puerta. Que hay que colaborar, que sean más humanos.